Comenzó la Liga Nacional de Básquetbol con tres representantes de nuestra provincia. Instituto, que va por todo, Independiente de Oribe en su tercera temporada consecutiva en la Liga, y Atenas, que regresa a la Divisional. Vamos a empezar hablando de Instituto, que nuevamente va a ser candidato, que se reforzó para volver a estar dentro de los primeros lugares de la Liga Nacional. Un hecho importante mantuvo la base y mantuvo el entrenador, Lucas Victoriano, cuarta temporada consecutiva para el Tucumano. Sumó piernas jóvenes, piernas frescas y mucho talento joven. El comienzo fue alentador, una muy buena victoria frente a Olímpico de la Banda, contundente en el equipo de Alta Córdoba, que jugó de local en el Club Barrio Parque, y una gran victoria frente a San Martín de Corrientes por 22 puntos. Apenas una derrota ante Regatas de Corrientes, otro candidato al título de la Liga Nacional, muy apretadito, lo cual habla de un buen comienzo para la gloria, que quiere ser campeón de la Liga, quiere con qué, y además quiere tener un muy buen papel en la Champions League, el torneo de clubes más importante del continente. Pasamos a Independiente de Oliva. Independiente de Oliva continúa bajo el mando de Martín González, más de 10 años consecutivos donde el hermano menor de Sebastián sigue en la institución de Oliva, en un proceso que arrancó en el básquetbol de Córdoba. Pasó por el torneo federal, la Liga Argentina, y ahora lo tiene por tercer año seguido en la máxima categoría. Muchos cambios después de mucho tiempo de mantener una base. En esta temporada se sumaron una gran cantidad de jugadores, pero eso sí, todos muy jóvenes, todos con mucho hambre, con muchas ganas de progresar. Se van a repartir los minutos, van a jugar todos, lo cual le va a dar una amplitud de la banca muy grande, y mucho juego rápido y veloz al equipo de Oliva. Objetivo, tratar de meterse entre los que van a jugar playoff por primera vez desde que está jugando en la Liga. El comienzo, un muy buen triunfo frente a Olímpico de la Banda y una derrota esperable en el siempre difícil socio fundadores de gimnasia de Comodoro Rivadavia. Por último, Atenas, gran regreso a la Liga Nacional en su nuevo estadio. De una noche histórica que lo encontró en un debut muy complicado como Boca Juniors. Una derrota esperable del equipo de Peirone. Pero a partir de ahí empiezan los análisis, las incógnitas para el equipo cordón. Es que recién va a jugar el próximo lunes frente a Instituto. Inexplicable. Dos semanas del debut al segundo partido. Cosas que solamente pasan en nuestro básquetbol. Las dudas. ¿Podrá Surschmiten tener un buen nivel físico? Ya el primer partido se lo perdió por una lesión. Otra duda. Tony Vincenzo. ¿Es el extranjero? ¿Es el juego interior que necesita Atenas? Se habló de que incluso iba a ser cortado antes de debutar. Pero ahora parece que va a tener otra oportunidad. Busca un pivot y la gran incorporación es Leonardo Lema. Ojalá que el pampeano demuestre todo lo que tiene para dar en esta temporada y sea la del definitivo despegue después de haber arrancado justamente en el barrio General Bustos. Hasta ahora, como lo decíamos, una caída clara ante Boca, pero dos semanas para trabajar para el equipo de Peyronie. Para después, como lo decíamos, enfrentar a Instituto en el Clásico el lunes. Objetivo, tratar de no sufrir, de no tener problemas con el descenso, de estar en la zona media de la tabla y por qué no tratar de estar un pasito más arriba, aprovechándose que tiene una buena base de jugadores que vienen de la Liga Argentina. Hablamos de Submiten, hablamos de Bueno, hablamos de Montero, hablamos de Ar y también de Oberto. Este es el panorama de nuestros tres equipos en la Liga Nacional de Básquetbol. Uno armado para pelear por todo bien arriba como es Instituto. Uno para tratar de dar un pasito más como Independiente de Oliva y meterse en playoff. Y Atenas, un grande que vuelve al lugar donde nunca debió ser.